Ya, ahora si, valor absoluto de quien? De menos cinco medios Menos cinco medios, si Tres quintos Tres quintos, si Si Valor absoluto de menos tres, si Valor absoluto de menos cinco tercios Menos cinco tercios Valor absoluto de menos dos tercios Valor absoluto de menos dos tercios Liste de menor a mayor, ¿cierto? Entonces, liste de menor a mayor Entonces, lo primero que tenemos que hacer es resolver esos valores absolutos Bien, entonces, el valor absoluto de menos 5 medios es ¿qué? 5 medios 3 quintos queda tal y como está, ¿bien? Valor absoluto de menos 3 es ¿qué? 3 Valor absoluto de menos 5 tercios es 5 tercios Valor absoluto de menos 2 tercios es 2 tercios Bien, entonces, de nuevo a la recta De nuevo a la recta Gráfico, referencia ¿quién? Cero El cero Referencia Y empezamos a ubicar Bien, entonces, 5 medios es ¿cuánto? 2 con 5 Es aproximadamente acá 5 medios 2 con 5 3 quintos es ¿cuánto? Es punto 6 ¿Sí o no? O sea, que es menor que ¿quién? Que el 5 medios o no Entonces, sería 3 quintos 3 quintos Ahora, el 3 ¿Está por encima de quién? ¿De 2 con 5 o no? Entonces, digamos que acá esté el 3 5 tercios es ¿cuánto? 2 coma 1 1 coma con 6 aproximadamente ¿Sí? ¿Estaría entre estos dos o no? Estaría acá, ¿cierto? Estaría ahí Entonces, acá serían 5 ¿qué? 5 tercios Muy bien 2 tercios es ¿cuánto? Punto 6 o no Y 3 quintos es ¿qué? Punto 6 Punto 6 Entonces, exactamente Este es punto 6 Y exactamente Este ¿cuánto es? Punto 66 o no 3 Punto 66 estaría ¿dónde? Acá o no Este es punto 6 exactamente Y este es punto 66 Que es más grande que ¿quién? Que punto 6 Entonces, voy a colocar acá Una flechita Que indica que ese es ¿cuál? El 2 Versos ¿Qué es ese? Yo creo que no Bien Eso es lo más simple Bien Entonces, tenemos Tenemos listado B menor A mayor ¿Qué sería? ¿3 qué? 3 quintos 3 quintos Coma 2 tercios Coma 5 tercios 5 tercios Coma 5 medios Coma Y 3 Bien Ahí quedó listado Coma Coma